No hay cosa que vuela más en esta vida que el cacho Y por donde se metan escuchan estas canciones Y le cae la lloradera No me digas nada, no quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale lo que hiciste Los cachos que tú me pusiste ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? Dice así STC Ok mi gente, aquí están los que no podían faltar 24 pies En el 360 Ay por favor Que mil veces te lo dije Y tu error fue fallarle al amor que te entregue sin condición Con qué cara hoy me pide despertó Y ahora le dices a tu confidente que te eres culpable y que te perdone Que el amor que te di nunca fue suficiente y que tú y de tus razones Y cuéntale lo que hiciste Y cuéntale lo que hiciste ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? Y cuéntale lo que hiciste Los cachos que tú me pusiste ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? Y el Cincelejo, Jerónimo y Jacobo Molina Salúdenme al primazo Andrés Galván Y el estombo de Teddy Fley El flaco Nando y el Holger Que son buenas y sabes Oye mi radio, puro 4.000 Ahora le dices a tu confidente que eres culpable y que te perdone Que el amor que te di nunca fue suficiente y que tú y de tus razones Ahora le dices a tu confidente que eres culpable y que te perdone El doctor Germán García, puro Gerach Oye Master, salúdame a Lady Loren Salúdame al corazón Ay papi Que de lo que gusta los imperialistas Cayán David anima a pantera Sube, 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 sube Y tú estás loca Si voy a perdonar lo que hiciste Para que ruegas amor Si nunca me quisiste Y tú estás loca Si voy a perdonar lo que hiciste Para que ruegas amor Si nunca me quisiste Y tú loca por regresar conmigo Y yo ni loco regreso contigo Y esa lo jura Y tú estás loca Si voy a perdonar lo que hiciste Para que ruegas amor Si nunca me quisiste Y tú estás loca Si voy a perdonar lo que hiciste Y un excelente amigo Y un excelente amigo Y el mejor ortopedista Alvaro Ordóñez Gil Oye Y seguimos en el imperio Al cien por ciento El que lo entendió lo entendió Y tú estás loca Si voy a perdonar lo que hiciste Para que ruegas amor Si nunca me quisiste Y tú estás loca Y tú estás loca Y en Montería Luis Félix Jiménez Leo Y los reyes Te canta claro Y tú estás loca Si voy a perdonar lo que hiciste Para que ruegas amor Si nunca me quisiste 24 bits Yo enviado Dégente 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 Gracias.